Desde este momento el país elige informarse, elige Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad de política social y cultural y toda la información que debemos saber. Made in Paraguay, un programa con código, con Leo Rubín. Made in Paraguay, un clásico totalmente renovado. Bueno, aquí estamos. Les decía que vamos a hablar de un tema súper del momento, aunque no es nuevo. Estamos hablando de los usos políticos del miedo. Y voy a hablar con, me encanta también hablar con gente joven, Ana Portillo, socióloga, docente, tiene varias investigaciones. ¿Cómo te va, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Un gusto estar acá. Muchas gracias por recibirnos. Decíamos que el título es Uso Político del Miedo, que sacamos ya de una charla que ustedes hicieron en el Juan de Salazar, pero queremos ampliar esto por Ñanduti y todas nuestras redes sociales. ¿Podemos empezar, Ana, diciendo a qué nos referimos cuando hablamos de los usos políticos del miedo, así como el primer pantallazo? Bueno, un poco nosotras lo que habilitamos en ese espacio una conversación respecto a cómo hoy es súper importante en la política y en adherir a la gente a ciertas ideas y a cierta agenda la cuestión de las emociones, ¿verdad? Y apelar mucho más a las emociones que a la razón, que era como un elemento central en la política, más en sus orígenes modernos, ¿verdad? Entonces vemos que hoy es mucho más efectivo, y esto lo vemos mucho en las redes sociales, la cuestión de apelar a significantes muy elementales para la gente, las relaciones con su familia, con su pareja, con sus amigos, las relaciones en su comunidad, y a emitir ciertos mensajes que tienen que ver con que disparan emociones en la gente en relación a lo que puede pasar en esos ámbitos tan íntimos, ¿verdad? Anteriormente teníamos esta idea de la política como lo público, lo formal, lo institucional, la cuestión de las leyes, del parlamento, de las normas, y hoy la política pasa mucho más por lo que se llama micropolítica, esas pequeñas relaciones interpersonales, y ahí vemos cómo son súper efectivos estos discursos del peligro de la familia, el peligro de los niños, algo le va a pasar a tus hijos, algo le va a pasar a tu familia, entonces cuando nos referimos a abusos políticos del miedo nos referimos un poco a eso, ¿verdad? a esa política de las emociones y no tanto de la racionalidad como era la tradición política clásica, ¿verdad? Claro, decías Ana que ahora como que es más emocional que racional, esto es lo mismo pasa en el voto, ¿no? Esto está muy estudiado, el voto es emocional, más del 90%, nadie lee un programa de gobierno, o sea, vos le podés meter una frase y con eso le podés tumbar a cualquiera, ¿no? Si encontrás la debida, ¿qué es lo que pasó en el medio, digamos? ¿Cómo saltamos de lo racional a algo emocional? Bueno, creo que ahí hay varios elementos para pensar. Uno, así como a nivel global, hubo un descubrimiento importante del capitalismo, del campo del deseo, y tiene mucho que ver con los estudios psicoanalíticos, y con que, si uno piensa en cómo se vendía un producto a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, era una cuestión utilitaria. Yo te vendo este celular porque te vas a comunicar más fácilmente, porque vas a llegar a una persona que está a una distancia distante, entonces te daba razones concretas e instrumentales para comprar. En cambio, el capitalismo descubrió que apelando al deseo es mucho más efectivo vender, y ahora ya no te dicen comprar este celular porque es útil, porque te permite hacer mejor tu trabajo, te dicen, vas a ser más sensual con este celular. Vas a, todas las chicas te van a querer, todos los chicos te van a desear, vas a tener al hombre de tus sueños, vas a conseguir sexo, vas a conseguir ser atractivo, te vas a poder mostrar. Entonces, esa vía habilitó toda otra forma de pensar cómo vendemos una idea. Y eso se pasó del campo más del marketing y de la venta de productos al campo político, y a lo que llamamos el marketing político. Entonces, construimos candidatos desde la performance, desde el espectáculo, es un fenómeno súper interesante que últimamente los políticos que se presentan no son políticos profesionales, no son politólogos, abogados, filósofos, como era tradicionalmente, sino ahora son vedettes, son cantantes, son gente del bailando que accede a cargos públicos. Entonces, la política empezó también a entrar en esta vía de cómo se construye la idea del consumo y donde el deseo tiene un peso súper importante y tiene un peso perversamente democratizador. ¿Por qué perversamente democratizador? Porque yo no necesito un discurso sofisticado y no necesito un público súper educado y formado para hacerle accesible lo que le quiero vender. Desde el deseo yo puedo llegar a cualquier persona, a cualquier subjetividad, apelando a lo más básico que todos los seres humanos deseamos. Todos deseamos pertenecer, todos deseamos ser bien vistos, que un grupo nos acoja, ser atractivos, ser deseables. Entonces, como que la política se fue deslizando hacia ahí. Y por otro lado, particularmente en Paraguay, esto que decías, nosotros no tenemos luego una tradición de racionalidad política, porque no somos un país que se industrializó rápido y donde el capitalismo entró así con fuerza desde un principio del capitalismo en esta idea más de racionalidad, de lo científico. Y hay un estudio súper interesante de Marcelo Lacky donde él dice los partidos políticos en Paraguay no consiguen su adhesión por cuestiones ideológicas o de contenido o de programas, sino son comunidades afectivas. Yo soy colorada o liberal o febrerista por una tradición familiar, porque mi abuelo peleó en la guerra civil del 47, porque mi mamá se acuerda que festejó su 15 años en la sesional y eso está en una foto en la sala de mi familia. Entonces creo que en Paraguay este componente emocional de la política, desde la tradición, desde lo familiar, es muy fuerte y no tenemos una tradición de debate así programático o ideológico en la política, lo cual eso se siente con mucha más fuerza acá. Y después tenemos un sistema educativo muy limitado en educación cívica, donde no es que se promueva el debate, no es que estamos acostumbrados a exponernos a ideas diferentes a las nuestras y con calma discutir los elementos. Nuestros ataques son en general ad hominem, son a la persona, si está casado, si no está casado, si tiene una buena conducta o no. O sea, más la forma de construir discursos y significados va por eso y no tanto por su propuesta o su plan, ¿verdad? Entonces creo que esos son elementos también, pensando en lo general y lo particular de nuestra cultura en eso. Sí, bueno, todavía no terminé de este libro, que no es nuevo, pero habla un poco de lo que ustedes están hablando, que ustedes conocen muy bien, que es la doctrina del shock. Dice, habla o intenta rebatir que el triunfo del capitalismo nace de la libertad, que el libre mercado desregulado va de la mano de la democracia. En lugar de eso, demostraré que esta forma fundamentalista de capitalismo ha surgido en un brutal parto cuyas comadronas han sido la violencia y la coerción infligidas en el cuerpo político colectivo, así como en innumerables cuerpos individuales. La historia del libre mercado contemporáneo, el auge del corporativismo, en realidad ha sido escrito con letras del shock. Esto no es nuevo, Ana, ¿no? Esto tampoco es nuevo, ya se hablaba de esto, de infligir el miedo, digo, en la época desde Hitler, se me ocurre, ¿no? Mussolini, los grandes fascismos, ¿no? Esto es, seguramente ahora hay un revival por otras razones y por vías más directas como el WhatsApp, pero esto ya existía, no es nuevo. No, no, no es nuevo. Y bueno, pensando en lo que compartías de Naomi Klein, creo que cuesta mucho asumir que un motor del capitalismo históricamente fue la guerra, y la guerra para, donde las potencias se expanden a nuevos territorios y necesitan controlar recursos. Entonces, en ese sentido, esa misma forma que el capitalismo tiene de ser expansivo y de tener una acumulación infinita en un planeta finito, le pone a ciertas poblaciones en shock y en un estado de temor, de crisis, pero muy hábilmente el capitalismo lo que hace es buscar archivos expiatorios de esa crisis y no decir, bueno, este sistema que es injusto, que despoja a un montón de poblaciones de sus bienes de vida para concentrar eso en lugares muy lejanos a donde viven esas poblaciones, no es ese sistema sino es un enemigo interno quizás que son las mujeres que salen de su rol tradicional o son los homosexuales que vienen a corromper a los niños o son los judíos como era en el caso del nazismo y del fascismo o es algún elemento extranjero o es alguna cuestión supuestamente racial alguien que va a venir como supuestamente a perturbar un orden que era tranquilo que funcionaba y que entra en crisis entonces siempre estos discursos son chivos expiatorios de lógicas estructurales del sistema pero que esas lógicas estructurales no son fáciles de ver al gran público ¿verdad? y sobre todo con los limitados sistemas educativos que tenemos para la masa de las personas es mucho más asimilable algún enemigo concreto asociado a alguna tradición que se perturba entonces en eso es muy efectivo ese discurso ¿verdad? y bueno eso por ejemplo lo podemos ver en Paraguay en este periodo de fin de la guerra del Chaco pensemos que las guerras siempre desestabilizan las sociedades rompen los roles tradicionales ¿y qué empezó a pasar en la guerra del Chaco? en la posguerra primero una crisis del régimen liberal capitalista o sea los gobiernos liberales que teníamos en esa época vuelven los excombatientes de la guerra y vuelven lisiados amputados muchos quieren volver a sus puestos de trabajo y estos puestos de trabajo están ocupados por mujeres porque los hombres fueron a la guerra entonces las mujeres son funcionarias públicas empiezan a estudiar medicina empiezan a estudiar contabilidad y vienen los hombres y quieren recuperar sus puestos y no está desorganizada la sociedad en ese momento hay crisis económica están los gobiernos liberales en el poder entonces ¿cuál es la lectura? no es lo injusta que pudo haber sido la guerra o lo mal que lo está gestionando el gobierno de turno en ese momento sino es el problema y el chivo expiatorio en ese momento es no lo que pasa es que las mujeres están saliendo de su rol tradicional y las esposas se afilian a los partidos políticos ellas no quieren ser amas de casa ellas no quieren más cuidar a los niños entonces yo desvío el problema profundo a algo que es mucho más simple de asimilar para la población y pensemos en una población que en ese entonces es en su mayoría analfabeta a la educación secundaria accedía una elite muy chiquitita que era la elite dirigente entonces esos son elementos para pensar cuál es la función de estos discursos y por qué son tan efectivos y yo estoy dando un ejemplo pero podemos encontrar otros montones la cuestión del caso 108 en la dictadura se da en un momento puntual en que la dictadura necesita afianzar su legitimidad su hegemonía y encontrar un enemigo homosexual que pone en peligro lo más preciado para cada familia que son sus hijos es muy efectivo también y al final se desvió ahí toda una discusión que es mucho más compleja de entender de qué es lo que estaba jugando en la dictadura de qué contexto internacional había para que Strosner se afiance y sea reconocido como un supuesto restaurador nacional entonces ahí son cositas que vienen y seguramente si vemos otros países vamos a rastrear también genealogía de estos discursos del miedo y del peligro de la familia de la nación de las tradiciones sin duda permítame hacer una pausa breve y ya volvemos bueno Ana seguimos hablando de estos usos políticos del miedo me estabas contando en el boca anterior que esto no es nuevo y tiene que ver hoy a lo mejor corre todo más rápido con la comunicación de masas digamos no le damos culpar al internet porque es una herramienta que puede ser muy maravillosa pero digamos como que corre muy rápido y sobre todo los cuando uno digamos afecta a lo que tiene que ver con las noticias faltas los bulos las fake news parece ser que uno quiere compartir más estas cosas yo siempre le digo a la gente no compartas si vos ves que es una tontería para qué estás compartiendo le estás ayudando a que sea peor digamos entonces en tema de comunicación de masas ahí parece hay gente que estás ganando esta batalla sí yo creo que lo que pasa con el tema de la comunicación de masas es que yo creo que hay que rastrearle como en un devenir hasta la situación actual ahí es muy interesante entre los años 70 80 había todo un planteamiento de la articulación educación comunicación y muchos educadores empezaron a plantearse el uso de la radio por ejemplo para educar y empezaron a ver el potencial que pueden tener las herramientas de comunicación en hacer accesible conocimientos debates a un gran público y a un público que muchas veces no estaba dentro de la escuela o dentro de la educación formal digamos y en los años 80 hubo un debate súper interesante de eso alrededor de la UNESCO y la UNESCO planteaba que para preservar las democracias en el mundo era necesario poner límites a los medios masivos de comunicación en términos de gestión y de propiedad y todo un debate sobre la necesidad de medios públicos sobre la necesidad de el peligro que podían implicar los monopolios de grandes conglomerados mediáticos pero ese debate sinceramente se perdió entonces lo que nosotros vemos con las redes sociales y como el siguiente salto tecnológico de eso es una discusión que viene y resuelta desde ahí donde hay un monopolio histórico de cómo se produce y se divulga la información y donde la televisión nos acostumbró en muchos sentidos a ser receptores pasivos de la información nosotros le decían en los 90 la caja boba o había una serie de imaginarios que se fueron reproduciendo a partir de la televisión y eso no tuvo cuestionamientos y en los intentos de regular que hubo no hubo mucho éxito y eso es algo que nosotros fácilmente vemos en Paraguay si hacemos un mapeo de los medios grandes medios quiénes son los dueños de manos de quién a manos de quién pasan esos medios entonces en esa tradición de un monopolio comunicacional saltamos al internet con sistemas educativos frágiles con poca tradición democrática y de debate y acostumbrados a esa cuestión pasiva de recibir la información y no cuestionar no cuestionar las fuentes cómo verificamos quién me está diciendo esto y qué interés tiene el que me dice esto entonces ahí saltamos a una posibilidad enorme de proliferación de la información en esa tradición y yo creo que ahí hay un componente súper fuerte generacional en general aquí no nos ha pasado con nuestros padres tíos la gente mayor en nuestra familia que te dice pero mira acá en mi celular dice que van a venir unos alienígenas y van a secuestrar gente y vos le decís pero de dónde sale eso y no y en el internet dice ¿verdad? o en el whatsapp me llegó en el whatsapp como un lugar desde donde se emite una verdad desde una generación que no tuvo herramientas de verificar de cuestionar de saber que un discurso está situado desde un lugar desde un emisor que tiene un interés en lo que te está diciendo y que vos tenés que develar y saber como receptor cuál es tu lugar en el mundo y cuál es tu interés entonces creo que un poco es importante situar el debate desde ahí y lo otro que me parece súper importante en esto de miedo emociones razón emoción vos mencionaste la pandemia y Jess también lo mencionó al hablar de las ollas populares creo que la pandemia fue un hecho desestabilizador de todas las verdades y sentidos que muchos teníamos ¿por qué? porque las instituciones históricas a quienes les como en quienes confiamos cierto orden se vieron completamente rebasadas por lo que pasó o sea vos tenías que ni la OPS ni la OMS las instituciones más grandes en el campo de la salud tenían claridad de qué había que hacer no esta vacuna es peligrosa no no acá estamos experimentando estos son los síntomas estos no son los síntomas entonces ese nivel de crisis de no saber si voy a tener trabajo no saber si voy a tener que vivir encerrado por cuánto tiempo no saber si me voy a enfermar no me voy a enfermar si la enfermedad que tan mortal es si es mortal porque yo tengo una condición particular o es mortal para todo el mundo o sea ese grado de incertidumbre al que nos expuso la pandemia desestabilizó muchísimas las instituciones basadas en la razón que teníamos los estados nacionales se vieron completamente sobrepasados y creo que esa pandemia marca un hito en cómo se construyeron nuestras subjetividades a partir de eso y lo vemos en muchos de los discursos del miedo hay que dudar de todas las instituciones históricas todo está en crisis todo está en entredicho perdón Ana ahí es donde entran hay que dudar de toda la política digamos todo está mal entonces ahí entran dos Milley o acá apareció Payo Cubas o Donald Trump en Estados Unidos no sé si recordás algún discurso o lemas que llevaron o que mencionan tanto Payo o Milley como para que la gente sienta ese miedo y diga bueno esto está mal entonces tengo que ir a este lado bueno mucho de lo que utilizan tanto Payo como Milley es la cuestión de la teoría de la conspiración en base a una casta que está como urdiendo un orden mundial oculto ¿verdad? como es no hay una elite política bueno Steve Bannon hay muchos referentes de la desinformación y la manipulación masiva que están con ese discurso ¿verdad? y es muy gracioso escuchar ese discurso desde la derecha porque históricamente en la crítica al capitalismo es que se critica a una élite que tiene intereses que son no tan visibles y que opera nuestras vidas y toma decisiones que afectan a nuestras vidas y es como ellos tomaron eso y lo llevan para su lado desde una cuestión de desconfiar de todos y confiar en ellos porque son ellos los que están criticando a esa supuesta élite pero en realidad ellos pertenecen a esa élite particularmente en mi ley mi ley no es un político que viene desde abajo que tiene una construcción como popular comunitaria él viene de una de las familias importantes de Argentina es un tipo vinculado a los sectores económicos que asesora medios de comunicación pero él se desmarca de eso como alguien que rompe el sistema que tiene un discurso supuestamente revolucionario y que es un discurso muy atractivo en un momento donde todas las instituciones entran en crisis como yo voy a ser el profeta que va a cuestionar esto y eso pega mucho creo que el otro elemento importante para figuras como Payo Milley es la cuestión de la masculinidad y en un momento donde los feminismos están tan fuertes y están cuestionando muchas de las relaciones de poder tradicionales y de subordinación a las mujeres aparecen figuras masculinas que tienen un público de chicos jóvenes que se siente representado en esa crisis como ah no a mí ahora las chicas me cuestionan si yo me acerco de cierta forma o ya no está bien visto cortejar de cierta forma o ciertos códigos que siempre funcionaron en el acercamiento de hombres a mujeres y en el acoso de hombres a mujeres entonces ellos catalizan ese descontento de una generación que ya no no tiene las mieles del patriarcado ya no nace siendo el sujeto político más atractivo e importante porque las mujeres estamos disputando ese lugar pero como entonces como se da vuelta a esto porque en un momento me mencionaste lo de bailando bueno hoy le vemos a Lizarella uno puede cambiar creo que puede cambiar el Papa Francisco suele decir eso también no podemos agarrar un archivo hace 20 años y creer que ahora es válido pero digamos como se cambia ese discurso y quienes están detrás realmente porque si uno ve y dice no estamos hablando de personas que de alguna manera yo creo que saben perfectamente o realmente son bastante ignorantes digamos para plantear esto de Dios patria y familia no no pongo la palabra género la perspectiva de género entonces por un lado vinculado a lo del miedo digamos como es este cambio quienes están detrás de esto yo creo que hay actores en los dos sentidos hay gente crédula que quizás desde la ignorancia desde ese lugar asimila estos discursos o reproduce estos discursos y hay gente que le encontró una utilidad política a estos discursos ¿verdad? creo que ahí también es importante discutir una autocrítica de el sector de las políticas de género o sea nosotros tenemos que las políticas de género su origen y expansión tiene que ver con acuerdos internacionales de los estados y ciertas mujeres disputando que sus estados asuman derechos de las mujeres y firmen tratados internacionales y esos tratados internacionales se traduzcan en políticas concretas de nuevas leyes de mayor acceso al trabajo de mayor presupuesto para necesidades de las mujeres pero muchas veces esas políticas con buena intención se gestaron desde arriba no se gestaron como amplias discusiones de base en sus países entonces nosotros tenemos que se discute quizás mucho en un sector muy tecnocrático esas decisiones esos conceptos de género y eso no permea en el ámbito como cotidiano de la gente la gente lo siente como ajeno en muchos casos o lo siente como abstracto la teoría de género no es algo fácil de comprender tiene todo un bagaje teórico complejo entonces también hay que mirar como esos fenómenos de cómo se construye muchas veces la política pública y hay que también pensar en cómo hacemos procesos más amplios de discusión de ese tipo de políticas y que la gente sienta que realmente le beneficia y creo que a mí lo importante es discutir que el feminismo o la cuestión de la igualdad no pretende opinir a los hombres no pretende como que ahora se reviera el orden como veíamos en la película Barbie que en el mundo de la Barbie era una especie de matriarcado donde las Barbie eran todos y los pobres que estaban subordinados sino al contrario es liberador para todo el mundo o sea pensemos que este régimen de violencia de género también le pone a los varones en posiciones terribles ¿verdad? donde no pueden expresar sus emociones donde la única herramienta que encuentran a su frustración es la reacción violenta donde al final su destino es el suicidio o la cárcel también en muchos casos entonces creo que es importante visibilizar el feminismo como un orden liberador de lo humano ¿verdad? y donde no haya mandatos ni para los hombres ni para las mujeres pero eso muchas veces no está en el discurso ¿verdad? o es difícil de visualizar no sé si ahí ya me fui todo a otro lado pero no, no, no está bien está bien es una buena manera de ir concluyendo finalmente te quería preguntar brevemente que me hables de estas redes de contención que se mencionó aquí por ejemplo con el tema de las ollas populares en la pandemia y demás porque creo que podemos cerrar con eso bueno principalmente el miedo pues el miedo pues tiene una función elemental que es ponernos en alerta ante algo que nos puede hacer daño el miedo en sí mismo no es ni malo ni bueno es una emoción que tiene una función de protección y nos puede llevar a dos caminos o a la parálisis o a la acción en general cuando vivimos el miedo de manera individual nos lleva a la parálisis nos agobia nos sentimos como incapaces de nos achicamos nos escondemos nos acurrucamos pero cuando ese miedo puede ser canalizado de una manera colectiva organizada nos puede llevar a tener respuestas es decir nos puede decir bueno desde distintos puntos de vista en este grupo qué hacemos cuál es la causa de este miedo que tenemos este miedo no me pasa solo a mí es compartido y ahí es súper potente lo que se puede generar si tenemos organizaciones democráticas y eso se demuestra en un montón de gestos de distintas organizaciones desde lo que pasa en las ollas populares donde las doñas de los barrios las mamás las tías las abuelas se juntan a decir yo no voy a padecer esta crisis de hambre en mi casa sola con mis hijos voy a hablar con mis vecinas y vamos a juntar lo que tenemos y vamos a compartir lo que tenemos y vamos a tejer una red que nos salve y a partir de tejer esa red de resolver lo básico de tener una olla común vamos a plantear un proyecto de ley vamos a exigir al estado que le dé plata al comedor popular y se gesta toda una política desde algo básico que empieza en la calle de un barrio de Bañado Sur ¿verdad? y ahí vemos que esos son los gestos que nos pueden salvar de esta política del miedo lo mismo los casos de violencia de género de agresiones de violencia intrafamiliar de pareja si como mujeres lo vivimos solas es agobiante o sea ninguna mujer en general se separa de su agresor sola y hay todo un ciclo largo y complejo de terminar volver tener miedo no tener trabajo probablemente si su ama de casa estás muy atrapada en esa relación pero si si tenés una red de mujeres que te acoge que te dice tranquila no estás loca bueno te aguanta en la contradicción de que terminaste pero volviste y te aguanta en ese ciclo que cuesta terminar y te dice bueno llamame si te pasa algo vení a mi casa quédate a dormir conmigo tráele a tu hijo acá yo te voy a ayudar ahora vamos a buscar juntas trabajo vamos a ver una beca vamos a averiguar los albergues se vive de otra forma y podemos encontrar múltiples ejemplos creo que otro ejemplo súper potente es todo lo que pasa los sábados en la red agroecológica ahí en la plaza Italia ahí tenemos otro ejemplo de tejido de red ¿verdad? son un montón de productores de distintas cosas que solos no van a ubicar esos productos en un mercado que no les da herramientas que no les da una política de tener mejores caminos de poder posicionar su producción pero en una red en un tejido sí se puede porque si nos quedamos solo en la descripción del miedo es muy abrumador es o sea nos come eso pero si nos quedamos en la descripción del miedo y la posibilidad de acciones colectivas para superar eso ahí sí hay una potencia de liberación y de superación ¿verdad? Muy linda manera de terminar la entrevista querida te mando un fuerte abrazo gracias por tu tiempo igualmente un abrazo para vos y cuando quieras conversamos a vuelta vamos a la pausa y ya volvemos chau colectivo j áreas chau 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 Gracias.